El Ecuador, el Ecuador, es mi país Hoy se lo dedicamos a los niños malos que están con nosotros, sí señor Brooklyn Barrio, Latin Boys están presentes Soldados de la 42 Cholos, 13 de Azoria Y de nuevo, a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica Esa es la música que nace en esa cabina, lo hacemos Con todo el ritmo y con todo el sabor Que comienza el Ecuador, mira Y de nuevo, a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica Y de nuevo, a seguir bailando con su onda rítmica Comienza la cumbia de niños, mira Y de nuevo, a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica Dándose la vuelta, dándose la vuelta Así se goza en Ecuador Caras, 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 caras Caras, 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 caras Siga, caras, caras, caras Siga saltando Llegó, caras, 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 caras Con todo el día, caras, 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 caras Así lo llamamos Así lo llamamos Ahí lo llamamos Cuando está aquí, Chiva de la España C jedora, c數, caras, 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 caras Alza la mano C jedora, chaรakh, caras, 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 caras commandedas, caras, 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 caras El niño del mercadito ahora, es el niño del family home Sigue saltando Sigue saltando Sigue saltando Sigue saltando Para Taras, 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 Hurkinge Puro Veneno Puro Veneno, Puro Veneno Oye su aniversario, escúchale Caras, Caras, Curilinge Caras, Caras, Taras Taras, Taras, hierro Arte a la mano, F concur Caras, Caras, Curilinge Caras, Caras ¡Cara,ara! ¡Cara, cara! ¡Y sucar de montamoros y la bata de vieira! ¡Date la vuelta! ¡Sabor! ¡Cara, cara! Todos los villanotes del sabor El caras, caras, caras ¡Ciñue alza la pata! ¡Chulo cómplica! ¡Chulo cómplica! En las calles saldamos, en las paredes pintamos, en los sueños de Tidemi una familia que estamos, bajos y locos Perrito en charo y líder títera en tacuballo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!